¿Cuál es entonces lo que llaman la causa probable del accidente? La pérdida del control del helicóptero debido a un alaveo repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto al mando, tiene una fracción de tiempo, tres segundos nada más, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno. Pero, estamos entrecomillando, este es un extracto del dictamen que ustedes podrán ver con toda amplitud. Si bien la información disponible para la investigación, dice el dictamen, fue limitada debido a la falta de registradores de vuelo protegidos contra impactos y el daño severo al helicóptero por el impacto contra el terreno y posterior incendio, con base en las evidencias disponibles, se pudo determinar que el alaveo repentino hacia la izquierda se debió posiblemente a que ambos actuadores lineales de alaveo se extendieron de manera simultánea sin haber sido comandados. ¿Cuáles son los factores contribuyentes a este accidente? En primer lugar, prácticas de operaciones, mantenimiento y despacho inadecuados por parte del taxi aéreo y de la empresa que proporcionaba el servicio de mantenimiento. Una adecuada cultura de seguridad operacional del taxi aéreo. Una decisión inadecuada del taxi aéreo y de la tripulación de continuar realizando vuelos teniendo conocimiento de un mal funcionamiento intermitente del actuador lineal de alaveo del sistema de aumento de estabilidad, número dos, en vuelos previos, en varios vuelos previos, sin apego al contenido de la lista de equipo mínimo. Esta es una norma, es una definición que dan las empresas fabricantes y los organismos internacionales que los controlan. Y también una insuficiente supervisión de mantenimiento y operación del helicóptero y de las empresas que los manejan por parte de las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ustedes verán en un momento más, en las pruebas que pasarán al ingeniero Morán, las fallas también de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El día 24 de diciembre de 2018, el día del accidente, el helicóptero Extra Alfa Bravo Oscar Noviembre, de acuerdo con la lista de equipo mínimo que establece el fabricante, no debió haber volado.